Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Mi nombre es Rosa María Sánchez y soy consultora en la incubadora de empresas cognitivo de la UTBCO. Primeramente, quiero agradecer a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por brindarme este espacio de poder compartir algunas estrategias y pasos que puede seguir para implementar el marketing digital. Recuerda que estamos en constante evolución, entonces, como tal, si nuestra empresa, si nuestros productos o servicios no están en las redes sociales, pues básicamente no existen. Bien, y seguramente has escuchado hablar del marketing digital. Te voy a explicar qué es eso. Un pequeño concepto, quiero que lo tomes muy en cuenta, porque es lo que vamos a estar hablando durante esta campaña. El marketing digital es la aplicación de estrategias de comercialización, ventas y posicionamiento. ¿A qué me refiero? Que si tú implementas algunas estrategias en las redes sociales, esas redes sociales te pueden ayudar para que puedas tener otro canal de comercialización o canal de venta. Y por ende, esto también te va a ayudar a posicionarte como empresa para que puedas brindar un mejor servicio, brindar esos productos o servicios que tú tienes a tu cliente. Tienes que identificar tu punto de parte. ¿A qué me refiero? Si tú apenas estás iniciando, si apenas tienes una idea de negocio o si ya has hecho ventas, si ya estás familiarizando con estos medios digitales, entonces es lo primero que tú tienes que identificar. ¿Bueno, qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿No? Sobre todo, analizar tu situación actual. El segundo paso que tú tienes que analizar es identificar cuál es tu necesidad actual. Bien, Rob, como ya te había mencionado, tal vez ya tengo experiencia con estos medios digitales. Entonces, lo que me quiero es que necesito posicionarme o necesito aumentar mis ventas o necesito algunas estrategias que de cierta manera me ayuden a ser más dinámica y comunicar de manera más dinámica estos servicios a mis clientes actuales o a mis posibles clientes que son los prospectos. Entonces, ese es el segundo paso que tú te tienes que identificar. ¿Cuál es tu necesidad actual? Si estás en pausa ahorita con la contingencia, entonces te necesitas checarlo, si necesitas aumentar mis ventas o qué quieres hacer. La tercera, el tercer paso que te dice qué puedes producir. ¿A qué me refiero? ¿Qué puedo producir en cuanto a contenido? ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi branding? Recuerda que tu branding es tu marca. Todos somos una marca. Tú como persona eres una marca. Si tienes empresas, tienes una idea de negocio, te vas dando cuenta que es muy importante trabajar en tu branding corporativo o tu marca corporativa. Por ende, todo el contenido que tú subes en redes sociales va a hablar muchísimo de ti y va a hablar muchísimo de tus negocios. Quiero que también recuerda que si subes un buen contenido, pues obviamente esto te va a ayudar a que puedas tener mejor posicionamiento y a que puedas aumentar tus ventas o lo que es mejorar tus ventas. Recuerda que el contenido, de cierta manera, puedes contribuirlo, pero sin sacrificar tu margen de utilidad. ¿A qué me refiero? Si tú eres una empresa que apenas está iniciando y ya quieres hacer publicidad y pagarlo, pues no te lo recomiendo. Es necesario que inicies con lo que es la publicidad orgánica, que no necesitas como tal inversión, pero que lo puedes hacer a través de las redes sociales. Recuerda que está Facebook, que nada más lo que haces es publicarlo a través de un fanpage, obviamente, y lo que es compartir. Y obviamente ahí te dice como tal las estadísticas de cuántas personas le está llegando tu publicidad. El cuarto paso que te dice es a quién le vas a vender, bien y cómo. Ahora, tienes que considerar estos tres tipos de clientes. Los clientes actuales o las personas que actualmente te están comprando, los clientes anteriores a las personas que ya te compraron cada anterioridad y tus prospectos pendientes. ¿A qué me refiero con esto? Si tú, una persona te pidió información de tu negocio y, dada la circunstancia, no has tenido tiempo, es momento que tomes acción y que le des seguimiento a tus prospectos o a tus clientes. ¿Y cómo lo vas a hacer? Si tienes grupo de WhatsApp, si tienes grupos de Facebook y no lo tienes activado, pues te recomiendo que lo actives ya. ¿Por qué? Porque ahorita con todo lo que estamos pasando es necesario implementar y retomar algunas estrategias digitales que nos pueden servir para que esto no sea muy devastadora y sobre todo que nos ayuden de cierta manera a seguir aumentando nuestras ventas o sobre todo a tener como tal el seguimiento a nuestros clientes. Si tienes una comunidad o bien, analiza las redes divas, si has hecho campañas, también es tiempo de que lo retomes. Aquí es importante recalcar que si tú tienes una base de datos de tus clientes o si no lo has hecho, hazlo ya. Haz tu base de datos de quiénes de tus clientes ya te han comprado o quiénes ya, bueno, apenas te van a comprar, que son tus prospectos. Porque es muy importante, porque así tú vas a llevar el control de un buen seguimiento. Bien, esa persona ya me compró, bien, no sabrá que sigo. Pues justamente esa base de datos te va a ayudar para que puedas mejorar tus servicios. El quinto paso te dice cómo comunico. Bien, ya tengo mi lista de clientes. Ahora sí debes de hacer el primer contacto. Recuerda que no es nada más vender, vender. Debes de saber a través de tus contenidos vender al corazón de la gente, no solamente en su consciente, sino en su corazón. Entonces, como tal, aquí, como el primer paso del quinto, te recomiendo que hagas, humanizas tu marca. ¿A qué me refiero? Que empieces a hacer de otras misiones en vivo, tal vez que de cierta manera a esa persona o a ese cliente te conecte o se conecte con tu negocio o tu marca, que te diga, bien, yo siento este dolor, esta empresa me lo está solucionando. Por eso aquí también te recomiendo, hagas una lista de las necesidades que tiene tu cliente o sus dolores para que tú a través de tus contenidos y a través de todo el seguimiento que tú les das, pues de cierta manera le des una buena solución a tus clientes, que es comunica de forma masiva, pero dale solución a esos clientes. Recuerda, no es nada más vender por vender a las redes sociales. Y hay otro que es el efecto espejo, que es básicamente comunicar. Ya tienes tus contenidos bien, ya sabes cuál es la solución y en ahora vende a través de tus contenidos. Debes de ser muy dinámica con eso porque normalmente nosotros somos muy visores. Entonces, como tal contenido te recomiendo videos interactivos, videos donde estás mostrando cómo se hace tal proceso, ¿no? Las personas de cierta manera nos conectamos más con las marcas que nos hagan sentir felices. Entonces, como tal, trata de que tu contenido comunica directamente el corazón con tus clientes. El sexto paso y no menos importante, que es el último, es precisamente el seguimiento. ¿Cómo vuelvo a llamar la atención a mis prospectos? Bien, Ross, ya tengo todo, ya hice buen contenido, ya me compraron y ahora qué sigue. O sea, nada más dejo a mis clientes así. No, te recomiendo estos tres, bueno, tres tipos de seguimiento que tú les puedes dar a tus clientes. O tres formas interactivas para que tú puedan, para que te puedan volver a comprar. El primero es el manual. Puedes dar seguimiento a tus prospectos, a tus clientes actuales, a tus clientes que ya te compraron a través de un WhatsApp. Si tú eres una tienda de blog, pues puedes decir, ¿saben qué? Me llegó tal error para si gustan y se los puedo mandar por paquete de ahí. Ahí ya tienes activo tu grupo de WhatsApp o puedes mandarle un inbox o email. Eso me refiero a hacerlo de manera manual. Tú mismo lo estás haciendo. Otro que es de manera automática que lo puedes hacer a través de campañas de Google Ads o lo que es transmisiones en vivo. O puedes hacer incluso videos, como te comentaba. Tienes de ser muy interactivas de cierta manera para comunicar bien lo que quieres o lo que tienes. Sobre todo los servicios o los productos que tú estás ofreciendo a través de estas redes sociales. Otro que son semiautomáticos y justamente si a esta persona te exigen tu fanpage o en tus redes sociales. Pues obviamente a esas personas le van a llegar las notificaciones y por ende van a decir, wow, fue la mitad y tal. Así, efectivamente, si está haciendo bien lo que es el seguimiento, si me gusta tu contenido y que está subiendo. Si tú te das cuenta, si ahorita estás familiarizado con estos dos medios digitales, de cierta manera, si esto está subiendo constantemente contenido, la persona no te va a comprar al instante, pero sí va a seguir y sí va a ver qué es lo que estás haciendo. Y en algún momento te va a contactar. Eso sí o sí te lo aseguro porque me ha pasado. En algún momento te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Me interesa. ¿Sabes qué? Me gustaría que me fundaras más información acerca de tu producto o acerca de tu servicio. Y por ende, te recomiendo que te hacias esa red. Esos son los seis pasos que debes de seguir ya, claro, si quieres hacer ya el marketing digital para que puedas fundar un mejor servicio, un mejor producto y puedas trabajar de manera inteligente con estas redes sociales. Te agradezco muchísimo la atención y espero que este material te haya servido. Cualquier duda me puedes contactar por vía WhatsApp y te dejo también mis contactos de Facebook y de Instagram. Si quieres algunos cursos, algunas capacitaciones que ahorita estoy dando, pues con muchísimo gusto te lo puedo brindar y te puedo decir la dinámica de cómo estoy brindando estos cursos. Recuerda esta frase. No se trata de hacer marketing digital. Se trata de hacer marketing en un mundo. Estamos acostumbrados a estos medios digitales y de cierta manera, pues en un mundo digital existía desde antes. Entonces, como tal, con todo lo que estamos pasando, es momento de tomar acción y decir, ¿saben quién? Ahorita lo presencial lo jala mucho. Entonces, como tal, pues vamos al marketing digital. Vamos a implementar estos pasos. Recuerda, no es nada más vender por vender a través de las redes sociales. Es conectar con tu cliente y ser simpático y llegar al corazón, llegar a las emociones. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!